Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis, soy Virginia Mateo, profesora de expresión corporal y teatro. Vamos a empezar con la clase de expresión corporal y vamos a empezar con unos ejercicios de respiración, como siempre, ¿vale? Venga, vamos a entrelazar las manitas, las vamos a colocar debajo del pecho y vamos a... Eso es. Vamos a mover los brazos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, muy bien. Bien, los hombros, todo esto hay que hacerlo con la respiración, ¿eh? Si no, no vale para nada porque nos vamos a ahogar, si no... Venga, chicos, venga. Un hombro, el derecho, vamos a llevarlo a la altura de la oreja o del oído, como queráis. Eso es. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora volamos, 1, muy bien, venga, esa respiración, bien, bien, ¿hacemos el espejo? Bien, me acerco un poquito a vosotros porque si no, no me vais a oír bien y yo quiero que me oigáis, que me oigáis perfectamente. Estamos en el espejo y reflejamos lo que queramos con la cara, con los gestos, con las manos. Bien. Bien. Estos ejercicios se hacen, ya sabéis, con una persona enfrente, pero si en este momento no tenemos a ninguna persona enfrente, pues nos ponemos en un espejo y hacemos todo lo que podamos, ¿vale? Esto es. Muy bien. Muy bien. Sonrisa, preocupación, asombro, felicidad, eso es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con unos ejercicios con las manos, las manos, palmas para afuera, los hitos de las manos y vamos a moverlos como si estuviésemos bailando semillanas, ¿vale? Eso es. Muy bien. Y giramos, 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 subimos, subimos, eso es. Ponemos el brazo completamente recto como la mano y se pega a nuestro oído, eso es. Eso es. Cuanto más recto, mejor. Nos inclinamos. Eso es. Y hacemos lo mismo con el otro brazo. Eso es. Muy bien. Vamos. Vamos. Muy bien. Muy bien. Venga, completamente recto. Tener en cuenta que el brazo es como una bisagra. Ya lo veis ahí, ¿no? Es una bisagra y podemos manejarlo como queramos. Mirad, yo en este momento lo estoy subiendo y lo estoy bajando. Y me sirve para hacer figuras también con las manos, ¿eh? Hacemos figuras continuamente y vamos haciendo figuras. Muchas figuras. Eso es. Venga. Paseamos. Paseamos por el bosque. Vemos muchas cosas. Eh, levantamos esa carita. Vamos a levantarla. Bien, pero bien levantarla, ¿eh? Venga. Venga. Estamos contemplando. Uy, qué bonito está el cielo. Qué bonito y qué sol más radiante hay. Uy, cómo se nota que está aquí ya la primavera, ¿eh? Bueno, pues eso es lo importante. Ahora vamos a hacer un ejercicio de relax. Para relajarnos en casa. Es un ejercicio muy, muy importante para después de hacer estos ejercicios que son energéticos totalmente, estemos tranquilos, estemos bien. Es decir, yo me tumbo de esta manera. Estoy en casa y estoy tumbadita. Imaginaos que estáis en un bosque. Imaginaos que hay un río. Imaginaos el ruido del agua, como choca de un lado a otro. Todo esto podemos hacerlo con los ojos cerrados. Imaginaos también que estamos oyendo el croac de las ranas. Imaginaos un grillo cantando alegremente. Imaginaos que está todo puesto perfectamente, como tiene que estar. No tenemos ninguna prisa. Todo está perfecto. Nos vamos relajando. Como estamos tumbados en el suelo, sentimos nuestra espalda sujeta y segura. Contemplamos sin abrir los ojos que no necesitamos nada y que en ese momento, en este momento, nadie nos necesita a nosotros. Estamos donde debemos estar. Y está todo, como os dije antes, perfectamente ordenado y puesto. Nuestras manos están boca arriba y sueltan energía. Vemos como nuestros brazos, nuestras piernas se van adormeciendo poco a poco y las manos no las sentimos. Estamos bien. No necesitamos nada. Solo el croar de las ranas el canto de los grillos el ruido de las aguas el chocar en las piedras y en el horizonte, sin mirar el ocaso vemos el sol que se va alejando poco a poco vamos entrando en la realidad sentimos nuestros dedos de los pies sentimos nuestros dedos de las manos poco a poco sentimos que estamos bien y vamos lanzándonos a la realidad al sitio donde estamos muy relajados muy relajados abrimos los ojos contactamos con la realidad eso es eso es bueno espero que os haya ido muy bien que os hayáis relajado y esta clase que os sirva para para coger energía y para relajaros que nos va a hacer mucha falta pues nada más empiezo la clase de teatro un saludito y empezamos con teatro hay una función que a mí siempre me ha encantado y seguramente que a vosotros también y que a mí me hubiese gustado hacer como directora yo tuve la suerte de hacer el personaje de la poncia cuando era muy jovencita y la verdad es que disfruté como una enana pero de verdad que que bueno que es una función ya sabéis de que de que función os estoy hablando os estoy hablando de la casa de Bernarda Alba Federico Arfía Lorca la función digamos que es bastante complicada pero muy bonita de hacer porque porque Lorca tenía una forma especial de decir los textos de escribirlos y transmitirlos de la forma que él lo sentía entonces creo que es una función preciosa que es una obra de las más hermosas que hay una de las más hermosas porque tiene muchas más vamos a empezar con el acto primero y dice así habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda Alba muros gruesos puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes sillas de anea cuadros con paisajes inverosímiles de ninzas o reyes de leyenda es verano un gran silencio sumbroso se extiende por la escena al levantarse el telón está la escena sola se oye en doblar las campanas sale la criada y dice yo tengo el doble de esas campanas metido en las sienes poncia sale comiendo chorizo y pan llevan más de dos horas de gori gori han venido curas de todos los pueblos la iglesia está hermosa es el primer responso se desmayó Magdalena esa es la que se queda más sola era la única que quería el padre ay gracias a dios que estamos solas un poquito yo he venido a comer si te viera Bernarda quisiera que ahora como no come ella que todas nos muriéramos de hambre mandona dominanta pero se fastidia le he abierto la orza de chorizos porque no me das para mi niña poncia entra y llévate también un puñado de garbanzos hoy no se da cuenta Bernarda la vieja está bien encerrada con dos vueltas de llave pero debes poner también la tranca tiene unos dedos como como cinco ganzúas Bernarda ya viene limpia bien todo si Bernarda no ve reluciente las cosas me arrancará los pocos pelos que me quedan ay que mujer tirana de todos los que la rodean es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver como te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara limpia limpia ese vidriado sangre en las manos tengo de fregarlo todo ella la más aseada ella la más decente ella la más alta buen descanso ganó su pobre marido marido han venido todos sus parientes los de ella la gente de él la odia vinieron a verlo muerto y le hicieron la cruz hay bastantes sillas sobran que se sienten en el duelo ya que murió el padre de Bernarda no han vuelto a entrar las gentes bajo estos techos ella no quiere que la vean en su dominio maldita sea contigo se portó bien treinta años lavando sus sábanas treinta años comiendo sus sobras noches en vela cuando tose días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento vida sin secretos una con otra y sin embargo maldita sea mal dolor de clavo le pinche en los ojos mujer pero yo buena perra soy ladro cuando me lo dice y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me azuta mis hijos trabajan en sus tierras y ya están los dos casados pero un día un día me hartaré y ese día ese día me encerraré con ella en su cuarto y le estaré escupiendo un año entero Bernarda por esto ver por aquello por lo otro hasta ponerla como un lagarto machacado por los niños que es ella y todo su parentela claro es que no le envidio la vida le quedan cinco mujeres cinco hijas feas que quitando angustias la mayor que es la hija del primer marido y tiene dineros las demás mucha puntilla bordada muchas camisas de hilo pero pan y uvas por toda la herencia ya quisiera tener todo lo que tienen ellas nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de verdad es la única tierra que nos dejan a los que no tenemos nada este cristal tiene unas motas ni con jabón ni con malletas se le quitan poncia el último responso me va a oírlo a mí me gusta mucho como canta el párroco en el pater noster subió 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 la voz que parecía un cántaro llenándose de agua poco a poco claro es que el final dio un gallo pero da gloria a oírlo ahora que nadie como el antiguo sacristán troncha pinos en la misa de mi madre que está en gloria cantó retumbaban las paredes y cuando decía amén era como si un lobo hubiese entrado en la iglesia amén te vas a hacer el gándate polvo mujer que cosa hacía polvo yo jajajaja tin tin tan tin tin tan Dios lo haya perdonado alabado sea Dios tin tin tan que nos espere muchos años tin tin tan alabado sea Dios por siempre vengo por las sobras mujer tú tienes quien te gane mi niña y yo estamos solas también están solo los perros y viven siempre me las dan fuera de aquí ¿quién os dijo que entrarais? ya me habéis dejado los pies señalados suelos barnizados con aceite a las cenas pedestales camas de acero para que traguemos quina las que vivimos en las chozas de tierra con un plato y una cuchara ojalá que un día no quedásemos ni uno para contarlo sí, sí vengan clamores que lo mismo estará tú que estaré yo fastídiate Antonio Antonio María Benavides tieso como tu traje de paño y tus botas enterizas fastídiate ya no volverás a levantarme las enaguas detrás de la puerta de tu corral ay Antonio María Benavides que ya no verás estas paredes ni comerás el pan de esta casa yo fui la que más te quiso de las que te sirvieron tirándose del cabello y he de vivir yo después de haberte marchado y he de vivir silencio Bernarda menos gritos y más sobras debíais haber procurado que todo estuviera más limpio para recibir el duelo ¡vete! no es este tu lugar los pobres son como los animales parece como si tuvieran hechos de otras sustancias los pobres sienten también sus penas pero las olvidan delante de un plato de garbanzos comer es necesario para vivir a tu edad no se habla delante de las personas mayores niña cállate no he dejado que nadie me direcciones sentarse Magdalena no llores si quieres llorar te metes debajo de la cama ¿me has oído? ¿habéis empezado los trabajos en la era? ayer cae el sol como el plomo hace años que no he conocido color igual ¿está hecha la limonada? sí Bernarda dale a los hombres la están tomando en el patio que salgan por donde han entrado no quiero que pasen por aquí Pepe el romano estaba con los hombres del duelo allí estaba estaba su madre ella ha visto a su madre a Pepe no lo ha visto ni yo me pareció que si estaba en el viudo de la jali muy cerca de su tía a ese a ese le dimos todas nada más que mala ¡ay! lengua de cuchillo las mujeres en la iglesia no deben mirar más al hombre que al oficiante y es porque tienen faldas volver la cabeza es buscar el dolor de la pano ¡vieja lagarta recogida! bueno pues hasta aquí esta bella historia de Bernarda Alba que continuaremos ¿de acuerdo? muchísimas gracias y me despido de vosotros Virginia Mateo un besito gracias chao adiós gracias Gracias.